¡Éxitos! para ganar su libertad. Mi querida amiga, tengo la seguridad de que voy a ser electo senador. ¿Cuándo estará libre Carlos Andrés? Yo creo que ya perdí, ¿no? Sí, señor, a la orden. El mismo que viste y calza. Una encrucijada histórica. El gobernante Chávez, pues no todo lo que dice es falso, Carlos Andrés. ¿Y cómo es posible que usted aprende apoyando a Chávez? ¡Venimos a ofrecer y venimos a pedir tolerancia! Porque la democracia tiene una virtud que a veces es un grave defecto, que admite en su seno hasta quienes pretenden destruirla. Cap inédito. Conversaciones desde la soledad. Es la nueva película de Carlos Oteiza. Qué interesante documental, porque además recoge sus dos últimos años de Pérez en Venezuela, quiero decir, 1998-1999. Y qué gusto recibir en el estudio precisamente a Carlos Oteiza, historiador, director de cine, y a Jocelyn Fagundes, periodista, productora general y asistente de dirección de Cap inédito, productora de Cinesa Venezuela. Ambos Jocelyn. Carlos, bienvenidos. Muchas gracias, Román. Carlos, qué gusto verle. Igual nos vimos el año pasado con Romulo Resiste, y ahora nos vemos con Cap inédito. Es la segunda ya de Cap, pero material hay para mucho Cap, ¿no? Mira, yo pienso que sí. Hay gente que me dice, mire cuántas películas vas a hacer tú. No, yo digo, esta es mi segunda película de Cap. La cosa es que se confunde, como se dice, era Cap dos intentos. La gente dice, ah, es que Cap uno y Cap dos. No, solamente había uno. Y ahora Cap inédito. Pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cualquiera de nuestros presidentes, y más aún, un presidente como Carlos Andrés Pérez, que fue tan, digamos, controversial, que se hizo tanto en el país, digamos, tuvo un final tan de película, y también su ministerio de relaciones de la interior de la competencia. Hoy los delegados no lo están pensando. Yo creo que con dos películas estoy bien, y sobre todo con esta, ya descanso por Carlos Andrés por un buen tiempo. ¿Por qué Carlos concentrarse en esos dos últimos años en Venezuela? Porque te vas a sorprender, y yo creo que el público se va a sorprender cuando vea esta película. Hay episodios que uno puede decir que tiene suerte, Román. Y nosotros, cuando Carlos Andrés estaba allí, en el año 98, ese año que van a elegir a Hugo Chávez presidente, está en su casa en Altamira, ya había estado preso, y lo habían soltado, y lo vuelven a poner preso por otro juicio. Y entonces tiene casa por cárcel, y Acción Democrática lo había votado del partido, y los medios de comunicación no daban, como te decía, ni medios por él. De repente a nosotros se nos ocurrió, chico, y si nosotros empezamos a trabajar con Carlos Andrés Pérez, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Por qué quiere volver a la política? Y entonces llevamos nuestras cámaras semanalmente, durante algunos meses, y los fuimos entrevistando, de una manera que yo creo que nadie había entrevistado, a un presidente en Venezuela, que era un poco su cotidiana en su casa, al menos en cámara, quiero decir. Y entonces estuvimos siguiéndolo durante esos meses, que él fue electo senador, porque él se lanzó por senador por el estado de Táchira, para poder salir libre, y lo estuvimos siguiendo, luego en el Congreso, él fue a un discurso, que es un discurso memorable, que tampoco se conoce, y de todo eso lo fuimos registrando. Luego, 24 años después, nosotros decidimos que ya era tiempo de que este material saliera a la calle, porque lo que ha pasado en el país, le ha dado una potencia a este testimonio, que si nosotros hubiéramos sacado este material, en el año 2000, 2001, yo creo que hubiéramos ido, como hemos dicho, Román, Jocelyn y tú para la película, y más nadie, porque a nadie le interesaba a Carlos Andrés Pérez. Lo que ha pasado, y el tiempo después, de tantas cosas que se dijeron de Carlos Andrés Pérez, que era, digamos, el responsable de la crisis del país, aquella crisis, que hoy al lado de lo que estamos viviendo, no sé si se llamaría crisis, en todo caso, creo que va a ser una sorpresa para los espectadores. El tiempo ha reivindicado la figura de Pérez. Yo creo. La pregunta para ambos, pero Jocelyn, ¿qué descubres que no supieras, no sé, parte de la personalidad, de la vida de CAP, que obtienen a través de este material? Sí, este documental, lo innovador es que muestra un CAP más humano, un CAP que la gente no conocía. Digamos, Carlos Andrés es un presidente icónico, incluso para las nuevas generaciones, que aunque no sepan mucho de su vida, al menos saben que fue presidente dos veces. Es un hombre recordado por su carisma, que además despierta pasiones, bueno, para bien o para mal, pero esta película también muestra ese lado humano, un hombre sencillo, bueno, lo que le gustaba comer, si le gustaba hacer ejercicio o no, si leía algún libro en particular que le gustara. Bueno, no descubre un hombre distinto, un hombre más cercano, y por supuesto que también descubre pistas del país que se estaba haciendo, ¿no? Carlos, ¿qué rasgos destacan de Carlos Andrés en lo político, en lo familiar, por ejemplo? Sí, bueno, las pistas que está dando, que está diciendo Jocelyn, quiero entender Jocelyn, que está hablando de las pistas, de que la democracia estaba en crisis en ese momento, y Carlos Andrés Pérez sale en defensa de la democracia, quiero decir, en el año 98, la gente no hacía sino hablar peste de los 40 años de democracia venezolana, las élites, los medios de comunicación, que esto se había acabado, que había que traer, como dice por ahí que Carlos Andrés es un vengador para solucionar los problemas, y él nos da una demostración en estos meses que está en la película, cómo él va a votar en diciembre, luego va a votar en la constituyente, cómo participa en la constituyente, es decir, acepta que Chávez sea presidente porque es electo por el pueblo, yo lo voy diciendo, porque nosotros lo que, lo que iba pasando en la calle, nosotros lo íbamos entrevistando, eso es un poco lo, lo que la gente va a encontrar, espérate, pero cómo hiciste esto, bueno, suerte que tuvimos, porque él nos fue diciendo lo que pensaba de lo que estaba pasando, y por ejemplo, lo acompañamos, yo sé que a Jocelyn le gustó mucho esa secuencia, cuando vamos a Prueba del Este, él va a votar en Prueba del Este, el día que sale electo Chávez, bueno, y una cola gigantesca, la gente ahí en el colegio, ¿cómo era? El colegio, instituto escuela, y cuando él se baja del carro, aquella pita, es decir, como si fuera el responsable de lo que estaba pasando, una pita tremenda, yo siempre me pregunto, que estarán pensando aquellos que pitaron a Carlos Andrés Pérez, cuando fue a pitar, entonces, esa película, no hay narrador, simplemente, está Carlos Andrés hablando, y hay cuatro o cinco personas, ¿quiénes? ¿y quién es Jocelyn? ¿y quiénes intervienen ahí? Bueno, tenemos cuatro entrevistados, Colette Capriles, Ángel Coromoto Rodríguez, que era el guardaespaldas de Carlos Andrés, Marta Pérez, bueno, en representación un poco de la familia, y Claudia Lepage, que era la productora en el momento, mientras se documentaba Carlos Andrés. Y todos ellos aparecen entrevistados, todos ellos, en el documental. Y, por supuesto, Pedro Benítez, el historiador, que nos da un poco el contexto de la política, de las cosas que pasaban, porque las nuevas generaciones, pues no lo saben, no lo vivieron, y eso era importante, pues retratarlo. Ahora, les digo a ambos, leí que son 960 minutos de material, que han convertido en 73. Vaya capacidad de síntesis, Carlos y yo, no, 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 Lo que pasa es que, lo que pasa es que también algunas veces se repetía, vamos a decir, nosotros lo entrevistamos, había gente que lo iba a entrevistar, y nosotros lo grabábamos, entonces decía las mismas cosas, entonces, entonces, una selección, pero sí fue muchas horas de grabación. Por cierto, que lo grabamos también en el Táchira, cuando lo va al Táchira, es muy emocionante, porque lo va al Táchira y sale electo, ¿sena? Sale electo senador. Senador, y está allí en su casa, que el gentío, que no era su casa, era una casa familiar donde él iba, él no iba para hoteles, y creo que hay una mirada de su cotidianidad, y te voy a comentar algo, ya que estoy aquí en un programa de radio, el otro día la presentamos en la película a unos jóvenes, y una cosa de las que más le impresionó a la película es la cantidad de periodistas que había en algún momento dado alrededor de Carlos Andrés Pérez, con todos esos micrófonos, de diversos canales de televisión, estaciones de radio y periodistas. Los más jóvenes se habrán preguntado, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ese mosquero, ¿quién era ese gentío que había alrededor? Muchos periodistas preparados, cada uno respondía, digamos gente muy, que estaba al día, porque es que el país tenía, y los periódicos, hay una secuencia muy interesante, que Carlos Andrés está leyendo la prensa, y tú ves el Universal, el Nacional, el Mundo, el Globo, entonces alguien que vio la película dijo, pero ¿y esos periódicos qué pasó? ¿Dónde están? Bueno, nos dijo que también la película tiene, si la ves, hoy en día, 24 años después, algo te habla de aquel país, que bueno, que es muy importante. De aquel y de este. ¿Ah? De aquel y de este, para ponerlo en contexto, ¿no? Bueno, yo pienso que la gente joven como Jocelyn, tienen ahí, yo creo que Jocelyn no conocía ese momento histórico, ¿tú lo viviste? No, era muy pequeña, y además, ¡ah, tampoco! Siete años, pero lo que siempre sorprende cuando uno termina de ver la película es que uno descubre un hombre que pese que las circunstancias no estaban a su favor y que parecía que había un país que no lo quería, bueno, era un hombre que seguía defendiendo a las instituciones y la democracia y eso es valiosísimo. Eso, efectivamente, se estrenó el 8, ¿verdad? No, se estrenó el 8. Se estrenó el 8, Dios mío, ya yo me estoy adelantando en el tiempo, se estrenó el 8 y a partir del 9 va a estar en Ticket Plate, ¿no? Sí, en el 3. Por esa vía. Sí, para que, bueno, también los venezolanos que están afuera tengan la oportunidad de disfrutar del material. Esa oportunidad de verla. ¿En cines la vamos a poder ver? Sí. Sí, en Caracas vamos a estar en el Trasnocho Cultural y con Cines Unidos en el Líder, eso es en Caracas, pero también en el interior tenemos algunos cines, más vamos a estar en el San Vil de Barquisimeto, Maracaibo, Valencia y San Cristóbal. ¿Tú estás consciente, Carlos? ¿Tú sabes lo que tienen ustedes en su archivo? Está todo absolutamente... No, bueno, es que algunas veces que tenemos suerte, bueno, o sea, hay cosas en el archivo, pero este fue particularmente... No, pero digo, más allá de lo que tenían para este documental, ustedes tienen joyas allá. Bueno, sí, porque es importante para el país saber que hay que guardar, y recordar y preguntarse, sobre todo cuando uno hace el película, uno lo que le quiere decir a la gente joven, mira, déjate de oír los cuentos que está echando el gobierno, sea este, bueno, este más que todo, no le... Es decir, si tú crees que la historia del país es lo que te cuenta el Canal 8, te vas a perder en el... digamos, te vas a perder en el camino. Tú lo que tienes es que oír la pluralidad de, digamos, de propuestas que ha habido, y nosotros lo que hacemos es que el material que tenemos lo ponemos a la luz pública, es decir, no tratamos... Es decir, esta película va a ser interesante porque, digamos, no hay un narrador, yo no digo nada así, pero Carlos Andrés te va hablando, va hablando, va hablando, y tú vas entendiendo quién era el personaje, qué le dolía, porque evidentemente ese nombre de conversaciones desde la soledad no está puesto allí por casualidad, es una soledad de que Carlos Andrés, pero en ese momento no lo quería muy poca gente, y él lo dice, tú lo vas a ver en la película, y por supuesto tener esa... Y esa fue la razón, entre otras, de sacar, es decir, no podemos seguir manteniendo este material, porque, claro, vuelvo a repetirte, no era lo mismo hace 20 años que hoy en día, uno ve la película también viendo lo que nos ha sucedido, viendo lo que dijo Carlos Andrés que podía pasar, y en fin, allí uno va, y se va haciendo su propia historia, y tampoco, ahí dice, no, él era piturizo, no, no, tampoco era piturizo, dijo algunas cosas, porque también ahora dice, no, es que lo que dice acá, Carlos Andrés, es alta palabra, no, tampoco es así, él también tenía sus intereses, él quería volver a la política, estaba, pero sí estaba defendiendo, como dice Jocelyn, la democracia, las instituciones, y la convivencia, hay una secuencia, un momento dado, donde él llega al congreso, y lo que pide es tolerancia, es decir, su discurso está basado en la tolerancia que eran, porque en ese momento era un congreso, que estaba, crispado, claro, muy crispado, bueno, y después de la crispación, pues ya sabemos a dónde llegó, pero ese es el inicio, date cuenta, estamos hablando en febrero, en lo veintinueve, bueno, Carlos, Jocelyn, les agradezco tanto, entonces, repetimos, ocho, a partir del ocho, el ocho se estrena, a partir del nueve, pues tienen, la posibilidad de cualquier parte del planeta, a través de ticketplate.com, de ver este documental, cap inédito, conversaciones desde la soledad, una soledad que tiene diferentes interpretaciones, ese término tan atinado, gracias Carlos, gracias Jocelyn, gracias Román, esta siempre su casa, un privilegio, voy a cerrar nuestra pauta publicitaria del día de hoy, hablándoles del urológico San Román, las enfermedades coronarias, representan la primera causa de mortalidad en Venezuela, y en el urológico San Román, cuentan con el equipo de hemodinamia más moderno, y en el urológico San Román,